Muy buenas, queridos. Aquí estamos, que vamos a rodar un videoclip. Tony Cantó, la musa o la diva, Pablo Ríos, artista bilbaíno. Nos encontramos en las instalaciones deportivas de La Chopera, dentro del Parque del Retiro de Madrid. Y vamos a rodar el que será nuestro próximo éxito, nuestro próximo hit, el videoclip. Llega el verano, el sol, la playa, el Tour de Francia. Estamos viendo el Tour. Muy bien, muy bien. Pero la auténtica pregunta es... ¿Cuándo ponen Wimbledon? ¿Cuándo ponen Wimbledon? Pero ¿cuándo ponen Wimbledon? Ha sido buena, ha saltado la tiza, lo hemos visto todos. Bueno, saca el ojo del halcón y verás. ¿Cómo que no hay ojo del halcón aquí? 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 Gracias.